¡Ritchie! ¡Elizabeth! ¡Vengan a ver lo que traje! Tan crudo, tan primitivo. Y por último, la obra destacada de la noche. Una colección impactante. ¿Qué te parece, Janine? ¿Sí o no, última oportunidad? ¿Hay algún otro postor? Bueno, es para una buena causa. ¡Vendido a los Wilson! Siete pinturas, siete pecados, todos representados por animales. He seguido estos cuadros por años. Y cada dueño que los ha tenido ha desaparecido. O peor, si tu ojo te hace pecar. Me tienes que dar la dirección de los Wilson a donde enviaron esos cuadros. Vete de mi galería antes de que llame a la policía. Si llamas a la policía, les diré que eres responsable por lo que le pasó anoche a Mary Trenton. ¡Oh, Dios mío! ¡Mare! ¡Oh, Dios mío! ¡Mare! Orgullo, envidia, lujuria, pereza, avaricia, hula, ira. ¿Cuál es tu pecado? Los siete pecados del diablo. A eso le llamo una obra maestra. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!